Música Sabes, nunca olvidaré lo que hice Sabes, nunca olvidaré lo que amé Sabes, siempre seré fiel a mi historia Sabes, jamás seré traidor a mi memoria Sabes, paso a paso fui pasando mi existencia Sabes, siempre y sin poner resistencia Sabes, pude amar y comprender a la gente Sabes, cada uno de mis amigos está siempre presente Y es que si no lo sabes Prefiero decírtelo yo Siempre navegué mis naves Nunca supe decir un adió Hoy, que han pasado muchos años Estoy convencido de mi buena existencia De que he amado y me han querido sin ningún daño Y nunca recibí rechazo a mi presencia Por eso ahora estoy convencido Mi vida ha pasado y nunca estuve herido He pateado y corrido este mundo aburrido Y ninguna situación buena o mala me ha vencido Y es que si no lo sabes Prefiero decírtelo yo Siempre navegué mis naves Nunca supe decir un adiós Y es que si no lo sabes Prefiero decírtelo yo Prefiero decírtelo yo Siempre navegué mis naves Nunca supe decir un adiós Nunca supe yo Nunca supe decir un adiós Nunca supe decir un adiós No